Esta semana habíamos puesto el día y la hora para anotar para la confirmación. Por supuesto, vino bastante gente, pero faltan muchos. Le pedimos que los que se quieren confirmar se anoten. ¿Cómo hacemos? Que cada chiquito que se quiera confirmar pregunte a los compañeros qué día le pusieron y qué horario. Entonces ya vienen directamente para la catequesis de confirmación. Se anotaron el piércoles. Una buena parte, muchos no vinieron, pero tiene que hacer la catequesis de confirmación. Otra de catequesis. Pusimos en las comuniones este año con bastantes problemas. Vamos a comenzar el último sábado y domingo de septiembre. Último sábado y domingo de septiembre. Después tenemos dos domingos y dos sábados de octubre. Terminamos antes del 18, que el 18 está en el argentinito. Claro. Y no queremos crear el problema a los chicos que juegan al fútbol. Y el último domingo están las elecciones. O sea que es un año complicado para la primera comunidad. Pero ya pusimos las fechas, los días que le corresponden a cada grupo. Así que los padres se van a ir enterando con su catequista qué domingo o qué sábado van a tener las primeras comuniones. Vuelvo a repetir, comenzamos el último sábado y domingo de septiembre. Los dos primeros domingos y sábados de octubre. Y ahí terminamos. Y después, el día 4 de noviembre, San Carlos Borromeo, hacemos toda la comunión junto. Pero como siempre, la hacemos la tarde anterior, el 3, por la noche, para que puedan participar los padres. Eso es todo lo que se refiere a primeras comuniones. ¿Qué más tenemos? Mañana es el día del abuelo, San Joaquín y Santana. Así que por este medio, felicitamos a todos los abuelos. Y esperemos que no les siga dando tanto avicio a los nietos. Un poco. Mañana es la fiesta de Hegel, San Joaquín y Santana. Ya tienen que estar preparando todos los festejos para el día de mañana. ¿Qué más tenemos? En el norte. Están en pleno trabajo para restaurar el templo. Están restaurando. La parte interna, el cierro raso, que había sido dañado cuando la tormenta. El cierro raso de yello, así que hay que ir restaurando de a poco. Están tapando todas las grietas de la pared sur. Y después va a haber una pintadita. Cuatro manos de pintura plástica. Para sellar por completo la pared para que no pase la humedad. Eso es en San Carlos Norte. Y si nos alcanza el dinero, porque sale bastante todo, vamos a hacer la parte interna del templo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!